Para decir una cosa muy chistosa. Eso todo lo que estoy diciendo no es menú fit por ningún lado, eso es vida real. Mi menú de principiante es arroz con huevo, eso no le bote en tanta corriente que ese es el plato de los colombianos. Empecemos con un desayuno nutritivo mi socio, una naranja y un vaso de leche para que se corte, no me entiendes. De desayuno prepararía un homelete claras de huevo con queso manchego, gouda. La fácil, una arepa, un poquito de quesito, una mortadella encima y se fue, un poquito de chocolate y adiós. Tomaticos, cherries, penacas, cebollita y... Bueno, de desayuno cereal. Unos huevitos fritos de hotel espectaculares, término medio, con un chocolate caliente bien rico y un croissant. Un jugo, definitivamente un smoothie. Y un chocolate de la abuela así maravilloso, maravilloso con unas arepitas rellenas. Ahora, hay que tener hambre para hacer desayuno. Al almuerzo les doy arrozación con huevación. Asado. Almuerzo fijo, el arroz, ¿no? Le tiraría un arroz bien sabrosito, sea de fideos o un arroz con ajo y cebolla. Le tiraría también por ahí un, no sé, un pescado frito. Yo, es un homenaje a mi mamá y a todas las mamás. El popular ACPM. Arroz, carne, papas y maduro. Al almuerzo, uy, nos encanta el salmón, entonces un salmóncito con arrocito blanco. Unos buenos vegetales, una buena ensalada, eso no tiene pierde y a mis chinos les fascina. Pues hagamos que, o como que, que, hagamos como unos vegetales al vapor, de pronto, una carnita que nos quede bien rica. Y unas papas a la francesa, algo sencillo, sencillo, sencillo. De almuerzo le mandamos, ¿sabe qué, mi socio? Hacemos un pate de hígado. Todas las entrañas que nos viendan del centro que es lo más baratico en la procesadora. Y si le sobró un poquito de arroz del día anterior de la pega, se lo esparce así, manito. Horrendo, pato. De almuerzo me gustaría empezar con alguna sopa o con una buena carne, como con un hogao, porque soy bogotana, entonces esa también me va a meter como mi zona de confort, como con unas yukitas y una papita y no sé. De almuerzo podría ser un pollito en verduras con un puré de papa y una copita de vino blanco. Uh, de mecato. De mecato hagámonos, hagámonos unos, es que yo no sé hacer eso, pero me encantaría hacer como un ceviche de chicharrón, pero no lo he aprendido a hacer. Pero si alguno mete chicharroncito, el limón, ¿quién se da cuenta? Cebollita, ¿qué? De mecato. ¿Qué te digo yo, Hala? Hacemos una torta de pan. Pedimos los recortes de la panadería, ching, vamos y lo mezclamos todo, hacemos una torta de pan bien eléctrica para que la gente, ah, qué powerpoint. De cena podría ser... Arrocé a la huevé, es de Francia. Uh... Una arepa. De cena unas pastas con salsa de chamel y champiñones y queso parmesano. No, ahí, arriba, bien chévere. Uh... De cena yo no me diría balanceado, yo le tiro su arroz con queso costeño, que nosotros le llamamos el arroz con fa. De cena haría una arepa con chocolate para que se vaya bien pesado a dormir. Uh...